Siguen los entrenamientos de los Tigres del Licey, me encuentro con el receptor Jermín Mercedes que fue elegido en el draft del año pasado y agotó algunos turnos también el año pasado con los Tigres del Licey. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes para esta temporada y desde el primer día de los entrenamientos, Jermín? Bueno, primeramente un saludo especial para ustedes, gracias por la entrevista. Me siento sumamente bien, sumamente bien del primer día de los entrenamientos. Mucho calor, pero estamos aquí para la práctica, rédito del tiempo. Agotaste la mayor cantidad de puntos en tu estadía, de turnos, perdón, en tu estadía en Liga Menor y te fue muy bien. ¿Cómo defines esa experiencia en este último año en las menores? Bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad este año, tú sabes, agoté muchos turnos. Y me sentí bien, me sentí sumamente bien este año, me fue sumamente bien. Y le doy gracias a Dios por todo, tú sabes. Y esperando que el próximo año me sigan dando más oportunidades para poder demostrar más de lo que yo soy. Te dieron la oportunidad en la etapa final ya, con los Tigres del Licey, luciste muy bien. ¿Cómo están las expectativas para este año? ¿Qué te han dicho los coaches? Ahí vi que estabas trabajando con Ramón Henderson y estabas dando instrucciones. ¿Cómo ha sido la relación? Bueno, la relación ha sido, va bien, por ahora va bien y esperemos en Dios que este año me den la oportunidad desde el principio de la temporada. Los procedimientos van bien y por ahora, por el momento, espero que ellos me den el chance para yo seguir demostrando lo que ellos saben que yo soy, que ellos saben que yo tengo mucho talento. Y esperemos en ellos que ellos me den el chance, ¿entiendes? Para poder enseñar aún más. Si finalmente te quedas con el equipo, te dan la oportunidad de estar en el roster de los jugadores que va a estar durante toda la temporada. ¿Tienes alguna limitación de tu organización de las grandes ligas? No, por el momento no. Por el momento yo estoy ahora mismo disponible para todos los partidos que ellos quieren que yo juegue. Todavía no estoy en la fatiga extrema. Estoy ready para jugar, esperando que ellos me den el chance. Y ready todo el tiempo para la pelea. Bueno, ready para jugar y así están ready todos los fanáticos de Licey TV. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Yasmín, un saludito a toda la gente que te ve en Licey TV. Bueno, un saludito a esa fanaticada que apoya a Licey y vamos para allá este año, vamos a ser campeones. Y esperando que den la oportunidad y estamos aquí. Seguimos con más de Licey TV.